vamos a atender los ejercicios que tenemos en el material yo de todas maneras los voy a pegar uno por uno los voy a pegar acá así que por ese lado no se preocupen vamos a empezar así potente pero bien potente porque vamos a ir directo a probabilidades como les comentaba yo no estoy buscando que sean ejercicios así muy muy fáciles por ahí he dado alguno que otro regalito pero en la mayoría no a ver qué dice problema 1 para llegar a la uni puedo tomar una de las dos rutas por la avenida alcázar o por la avenida caquetá tomo la avenida alcázar en promedio tres veces por semana considerando dice una semana de cinco días claro porque generalmente se va de lunes a viernes en este caso para este problema dice si tomo esta ruta la probabilidad de que demore es 0 25 quiere decir que yendo por alcázar la probabilidad de que demore 0 25 si tomo la avenida caquetá la probabilidad de que demore es 0 505 entonces cuál es la probabilidad de que demore bueno ya yo creo que el mismo ejercicio que nos hable de probabilidades y todo esto nos indica de que tenemos que ir precisamente a probabilidades un saludo para lady que nos está por allí escribiendo para el list también para esto voy a utilizar un diagrama para guiarnos un poquito de manera visual hola hola para todos los que se están conectando ya hay dos opciones o me voy por alcázar o me voy por caquetá no hay manera de irte por los dos a menos que te desdobles pero eso no pasa entonces para irme a la uni según este ejercicio me voy por alcazar o me voy por caquetá listo tal cual ahora qué sucede de que tanto para alcázar como para caquetá tengo dos opciones cuál es esa profesor de llegar temprano o llegar tarde me están que me están pidiendo que analice esas dos posibilidades en las dos situaciones entonces hoy llegó tarde o de moro acá están hablando con la palabra de morar utilizando la palabra de morar de moro o no de moro si voy por caquetá está la opción de que demoró o no demoró listo entonces si me piden cuál es la probabilidad de que demoró qué caminos según este diagrama me permiten a mí verificar ese caso que demore profe entonces puede que usted vaya por alcázar puede que usted vaya por alcázar un ratito puede que usted vaya por alcázar y si va por alcázar demora otra opción también profesor es de que usted vaya por caquetá y yendo por caquetá demore entonces yo tengo que analizar estas dos opciones pues la opción de amarillo o la opción de gris y cuando es o este camino o el otro qué principio se aplica me vas a contestar por el chat ya principio de adición o de multiplicación cuál de los dos voy a esperar tu respuesta principio de adición o de multiplicación cuando era o voy por este o por este otro camino a ver a los que están atentos principio de la adición sí ahora entonces yo voy a tener que sumar la probabilidad de que vaya por alcázar y demore con la probabilidad de que vaya por caquetá y demore ya la multiplicación la voy a utilizar para encontrar la probabilidad de que vaya alcázar y demore sí vamos a hacer esto vamos a plantearlo entonces de manera escrita para que se visualice mejor observa yo puedo ir por alcázar y demorar esto es el camino de amarillo ves o por alcázar o por caquetá y demorar acuérdate de que este o excluyente nosotros lo vamos a asociar con el principio de la adición y este i dado que se van a dar en simultáneo lo asociamos con el principio de multiplicación entonces a ver voy a poner este chat por acá también un ratito para tener el chat siempre abierto entonces mira observa cuál es la probabilidad de que vaya para alcázar ah eso me provee esa información me provee el enunciado que dice tomo la avenida alcázar en promedio tres veces por semana en una semana de cinco días entonces de un total de cinco tres de ellos en relación a los días voy por alcázar entonces tres de cinco son para alcázar y para caquetá cuánto es dos de esos cinco profe cuántos tres sobre cinco profe esto es cero coma seis y dos sobre cinco cero coma cuatro listo ahora tengo que analizar qué pasa cuando voy por alcázar y qué pasa cuando voy por caquetá cuando voy por alcázar qué me dicen si tomo esta ruta la de alcázar la probabilidad de que demore cero veinticinco ayayay y voy a analizar solamente eso porque me interesa esa probabilidad si la probabilidad que no demore en caso me pidan sería cero setenta y cinco porque entre ambos tienen que dar la unidad si me voy por caquetá dice la probabilidad de que demore es cero cinco la probabilidad de que no demore por caquetá sería cero cinco también entonces cuál es la probabilidad de que vaya por alcázar profe cero coma seis y la probabilidad de que demore yendo por alcázar cero veinticinco ahora todo esto sumado de la otra opción de ir por caquetá y demorar obviamente la probabilidad de ir por caquetá sería cero coma cuatro profesor y la probabilidad de demorar por caquetá sería cero coma cinco si operamos esto cuánto es opéralo y dímelo dímelo en el chat cuánto es esto espero tu respuesta buenas tardes Alexandra buenas tardes Flor Lisbeth Frank buenas tardes Milly ya cuánto sería este este resultado cero seis por cero veinticinco más cero cuatro por muy bien cero cinco todo este resultado es cero coma treinta y cinco qué clave sale Brasil profesor Babilonia B sí todo claro todo correcto ya pasamos entonces a la pregunta número dos a ver qué nos trae la pregunta número dos la pregunta número dos nos dice lo siguiente voy a pegarlo por partes a ver la pregunta dos nos dice lo siguiente vamos a poner las claves también listo dice si hay B son números enteros no divisibles por tres entonces A cuadrado más B cuadrado no es divisible por tres eso es lo que me propone este ítem uno el ítem dos dice si el producto de dos enteros es divisible por un tercero entonces al menos uno de los dos primeros es divisible por el tercero tercer ítem si la diferencia de dos números enteros es divisible por un tercero entonces al dividir cada uno de los dos primeros por el tercero los residuos son iguales ¿será cierto eso? vamos a verificar vamos a verificar 1 1 si hay B son enteros no divisibles por tres mira para los números enteros todo número entero va a ser un múltiplo de tres un múltiplo de tres más uno o como mucho un múltiplo de tres más dos ¿cierto? pero decir que es un número múltiplo de tres más dos equivale a decir que es un número múltiplo de tres menos uno por la propiedad que hemos aprendido en teoría entonces si un número entero no es divisible por tres yo puedo decir tranquilamente que A es un múltiplo de tres o más uno o menos uno lo mismo voy a decir de B que es un múltiplo de tres profe más o menos uno ahora si yo elevo al cuadrado tendría lo siguiente ¿cierto? ahora recuerda que si este fuese un múltiplo de tres más uno por la propiedad de la potenciación en divisibilidad ¿qué sucedía? este múltiplo de tres más uno resulta ser un múltiplo de tres más uno elevado al cuadrado pero si fuese un múltiplo de tres menos uno el signo de este residuo dependía del exponente si el exponente es par este residuo asumía un signo positivo y si el exponente era impar asumía un signo negativo pero sea más o menos es indistinto ¿por qué? porque al ser una potencia par esta potencia par me asegura que esto sea un múltiplo de tres más ¿por qué más profesor con seguridad? porque es par si es positivo es positivo y si fuese negativo bueno al ser una potencia par lo convierte en positivo dicho entonces que al cuadrado sería un múltiplo de tres más uno sí o sí lo mismo bajo el mismo análisis digo lo correspondiente a B B sería un múltiplo de tres más uno por lo tanto observa A cuadrado más B cuadrado profe sería un múltiplo de tres más uno más un múltiplo de tres más uno esto es un múltiplo de tres más dos ¿y qué me dice el enunciado? dice si hay B son números enteros no divisibles por tres entonces A cuadrado más B cuadrado no es divisible por tres ¿verdadero o falso? dímelo tú escríbeme en el chat si es verdadero o falso rapidito veloz te doy unos segundos ¿ya? ¿verdadero o falso? muy bien Frank verdadero efectivamente como vemos acá es un múltiplo de tres más dos y decir un múltiplo de tres más dos pues significa que no es un múltiplo de tres ahora profe voy a esperar un poquito más ya vamos voy a esperar un poquito más de tiempo a tus respuestas ¿por qué? porque ya tú ¿qué cosas o qué cosas sabes? tú sabes de qué transmitir así en vivo genera un retardo entonces vamos a esperar un poquito más cuando yo te pregunte voy a darte un tiempito entre tanto que me escuchas y entre tanto que respondes ¿ya? si por ahí ves un silencio es porque he estado esperando listo vamos al ítem 2 dice si el producto de dos enteros es divisible por un tercero entonces al menos al menos uno de los dos primeros es divisible es divisible por el tercero ¿será verdadero o falso esto? ¿qué presupones? porque hay preguntas que ya te levantan cierta sospecha ¿no? uno dice sospechoso a ver mira para este ejemplo para este ítem perdón vamos a utilizar un caso en particular que demuestre la falsedad ¿ya? porque cuando te proponen algo de este tipo se espera que se cumpla en todos los casos entonces si tú encuentras un caso uno solo que no lo verifique o que le dé la contra se murió el enunciado no puede ser verdadero tendría que ser falso entonces se busca un caso un caso contrario ¿sí? ese enunciado es muy chistoso es muy facilito a ver entonces yo voy a buscar un contraejemplo mira 21 es un múltiplo de 3 10 es un múltiplo de 2 entonces este numerito sería un múltiplo de 6 ¿cierto? ahora mira si el producto de 2 enteros es divisible por un tercero estos dos enteros 21 y 10 es divisible por 6 entonces al menos uno de los dos primeros es divisible por el tercero 21 es divisible por 6 no 10 es divisible por 6 no entonces hemos encontrado un ejemplo que le da la contra un caso contrario a ese se le conoce como el contraejemplo hemos encontrado un contraejemplo que que no verifica lo que el enunciado te propone entonces ¿qué cosa sería? falsazo efectivamente ahora vamos al tercero ¿qué dice el tercero? muy bien muy bien dice si la diferencia de dos números enteros es divisible por un tercero entonces al dividir cada uno de los dos primeros por el tercero ¿los residuos serán iguales? a ver si la diferencia de dos números enteros es divisible por un tercero ya es un múltiplo de n entonces al dividir cada uno de los dos primeros por el tercero ¿los residuos son iguales? vamos a verificar esto ¿ya? mira vamos a suponer esto sea b igual un múltiplo de n más r si analizando yo obtengo que a es un múltiplo de n más ese residuo entonces esto sería verdadero vamos a ver aunque parece que sí ¿no? profe a sería un múltiplo de n más b profe pero b es un múltiplo de n más r entonces ¿qué pasa? módulo n con módulo n ¿qué hacen? se absorben entonces solo te quedaría un módulo n y por tanto a sería también un múltiplo de n más r por lo tanto ¿qué sería? escribe en el chat verdadero o falso esto resultó verdadero esto resultó falso y este tercer ítem ¿qué resulta? verdadero o falso rápido te leo bueno te espero antes de leerte el ítem 3 verdadero o falso b es un múltiplo de n más r y a también resulta ser un múltiplo de n más r a ver ah ya ya listo es que me salía el comentario fijado ya ahora sí verdadero decía no escribe y y ya vi que sí verdadero entonces ¿qué clave sale? dímelo Dinamarca muy bien excelente listo continuamos continuamos si yo decía no salen los mensajes y estaba viendo el mensaje fijado nada más ya lo desfijé para para poder verlo ya esta es una pregunta de examen de admisión a la universidad nacional de ingeniería ¿te suena su universidad? claro si vas a postular a ver examen de admisión ¿qué año? bueno ya la memoria me falló pero creo que era del 2017 yo sí sé que es de admisión no me acuerdo si era del 2017 o del 2016 pero sí sé que es de admisión a ver profe dice sea R el residuo de dividir E que es 3 a la 3N más E más 3 a la 2N más 3 a la N más 3 entre 8 determine cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas el residuo el residuo sale 6 y N es par el residuo sale 6 y N es impar y el residuo sale 2 y N es impar entonces ¿qué tengo que hacer acá? para poder contestar yo tengo que analizar ¿cuál es el resultado de dividir E entre 8 el residuo para estos casos? ¿cuáles casos profesor? que N sea par impar par o impar no hay otra opción a ver digo si N par estamos probando esta opción si N es par N sería de la forma 2K entonces E sería así ojo 3 a la 6K más 3 a la 4K más 3 a la 2K más 3 ahora profe en el examen de admisión los que diseñaron el ejercicio ¿por las puras habrán escogido 8? no no tú tienes que pensar así ¿no? ese 8 por algo será listo ahora date cuenta de este detalle yo voy a analizar las potencias de 3 en función al módulo 8 o sea en función a la divisibilidad por 8 y como bien has aprendido en la teoría tendríamos que aplicar una de dos cosas primero aprovechar la propiedad para potencias en divisibilidad profe ¿cuál es esa? esta ¿no? es un múltiplo de N más R a la K esa o en caso contrario tendríamos que buscar ¿cuál es el gaussiano? los restos potenciales esta primera propiedad es la que siempre va a ser mi primera opción siempre porque es la más sencilla es la más fácil la más rápida en caso esta no no me facilite el asunto yo voy a ir recién por el gaussiano y también como has aprendido en la teoría esta propiedad esta primera se aprovecha al máximo cuando este R la batería vamos a conectar acá un segundito este esta propiedad se aprovecha cuando este R es 1 si este R es 1 se aprovecha al máximo ¿por qué? porque esto sería un múltiplo de N más 1 a la K en caso ese R sea 1 entonces para aprovechar esto yo me pregunto lo siguiente y tú me vas a responder en el chat estoy acá atento dime tú una potencia de 3 una potencia de 3 que sea un múltiplo de 8 más o menos 1 escríbeme en el chat una potencia de 3 que sea un múltiplo de 8 más o menos 1 por cierto mientras vas escribiendo yo estoy asumiendo ¿no? a pesar que no lo haya dicho yo estoy asumiendo desde ya que estás compartiendo este esta transmisión en tu muro ¿cierto? en tu perfil como quieras llamarlo imagino y si no lo estás haciendo pues el momento ha llegado y ahora sí contéstame escribe en el chat una potencia ojo potencia ¿cuáles son las potencias de 3? 3 a la 0 el 1 el 3 el 9 el 27 el 81 el 243 de esas potencias de 3 dime tú una de esas que sea un múltiplo de 8 más o menos 1 muy bien muy bien Carl excelente 9 9 es 3 al 4 drado profesor ya entonces esto me ayuda ¿sabes por qué? porque esto yo lo puedo poner como 3 al cuadrado bueno en este caso sería la 3k más 3 al cuadrado a la 2k más 3 al cuadrado a la k más 3 ¿sí? excelente profe ya ojo 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 acá lo voy a poner por si acaso 3 al cuadrado es un múltiplo de 8 más 1 entonces acá tendría un múltiplo de 8 más 1 un múltiplo de 8 más 1 elevado a la 3k creo que ya la viste ¿no? un múltiplo de 8 más 1 elevado a la 2k más un múltiplo de 8 más 1 elevado a la k todo esto más 3 ahora ¿en qué resulta esto? ¿en qué resulta esto? aplicando la propiedad profe esta esta un múltiplo de 8 más 1 elevado a cualquier exponente voy a ponerle un exponente n va a ser un múltiplo de 8 más 1 a la n por la propiedad y esto viene a ser finalmente un múltiplo de 8 más 1 y esto tengo repitiéndose tres veces diferentes exponentes pero da igual ¿por qué? porque 1 a la 3k 1 a la 2k y 1 a la k es 1 entonces esto sería un múltiplo de 8 más 1 por él más 1 por el segundo más 1 por el tercero más 3 profe ¿qué estamos verificando? que cuando n es par voy a ponerle otro otro exponente acá para no confundirnos con el n del ejercicio ¿qué está pasando acá? está pasando lo siguiente de que cuando n es par e sale un múltiplo de 8 más 6 ya todavía no vamos a contestar ninguno de los tres ítems vamos a analizar ahora qué sucede cuando n sea impar profe si n es impar esto sería un 2k más 1 ya como ya sabemos de que 9 es el el número que nos va a ayudar ya podemos quizás agilizar algunas cosas e sería ojo 3 a la 100 ojo 100 vale 2k más 1 2k más 1 por 3 sería 6k más 3 6k más 3 más 3 multiplicado a a la por 2 sería 4k más 2 más 3 elevado a la 2k más 1 estoy reemplazando el valor de n ya no por 2k sino ahora por 2k más 1 y esto más 3 profe esto este amiguito por donde estoy pasando el mouse este amigo profe esto acaso no es 3 al cubo por 3 a la 6k ya voy a escribirlo así para que nos demos cuenta pero 3 a la 6k que resultó ser un múltiplo de 8 más 1 si entonces tengo para no estar dilatando tanto 3 al cubo es 27 este amigo que es 3 a la 6k ya verificamos hace un momento que es un múltiplo de 8 más 1 entonces voy a hacer esto con cada uno de ellos esto es un múltiplo de 8 más 1 también y esto más 3 entonces esto vendría a ser 27 por módulo 8 módulo 8 9 por módulo 8 módulo 8 3 por módulo 8 módulo 8 esos 3 módulos 8 forman uno solo porque se absorben y me quedaría entonces que cosa más 27 más 9 más 3 más 3 42 y un múltiplo de 8 más 42 42 es 40 más 2 es un múltiplo de 8 más 2 por tanto finalmente esto sería un múltiplo de 8 más 2 recuerda 42 es un múltiplo de 8 más 2 módulo 8 con ese módulo 8 se absorben y me quedaría solamente 2 entonces cuando cuando n es impar e sale un múltiplo de 8 más 2 ahora si estamos en condiciones de responder lo que nos solicitan primero ya tú vas a poner en el chat vas a poner en orden los 3 ya de acuerdo a lo que tenemos acá ya resuelto que hemos deducido que hemos resuelto hemos resuelto que cuando n es par e sale un múltiplo de 8 más 6 cuando n es impar e es un múltiplo de 8 más 2 entonces que nos dicen o que nos proponen si r es igual a 6 o mejor dicho r es igual a 6 si es que n es par ah bueno si n es par efectivamente sale esto esto es verdadero si sale 6 r sale 6 cuando n es impar cuando n es impar el residuo es 2 falsazo r es 2 cuando n es impar exacto cuando n es impar el residuo es 2 entonces esto es verdadero ¿quiénes son verdaderas en relación a las proposiciones sería profe 1 y 3 clave enano ¿qué tal? examen de admisión 2017 sí sí 2017 con fe ¿qué tal? ¿todo bien? si no ya a ver estoy acá acomodando unas ventanitas la E la E muy bien Frank muy bien Lady muy bien Milly muy bien Dafne muy bien Frank estoy ciego por eso tengo que ser así me pondría mis anteojos pero reflejan toda la luz de los aros así que así nomás seguimos la 4 la 4 es interesante ¿ya? la 4 es muy interesante dice observa voy a voy a activar mi ventanita donde tengo el chat del facebook dice pregunta 4 profe stop 100% listo dice dice la pregunta 4 lo siguiente ¿cuántos cuadrados perfectos de 4 cifras dejan residuo 4 al dividirlos entre 7? muy interesante ejercicio bueno ¿cuántos números de esta forma? para hacer un número de esta forma debe de estar comprendido profe en determinado intervalo un número de esta forma o sea de 4 cifras está comprendido entre este intervalo es mayor igual que 1000 y menor igual que 9999 eso es en primera instancia ahora este abcd es un cal cuadrado y este cal cuadrado a su vez tiene que ser un múltiplo de 7 más 4 así se analiza cuando trabajamos con potenciación así que mucha atención mira primero vamos a analizar los posibles valores de K si K al cuadrado está comprendido entre 1000 y 999 si tú le sacas la raíz cuadrada a ambos extremos de este intervalo nos queda que la raíz cuadrada de 1000 es 31 como y tanto mientras que la raíz cuadrada de 9999 es 99 coma y algo más si vamos a verificar a ver si tal cual entonces de momento por ahora hemos detectado que los valores admisibles para K son aquellos que van desde el 32 33 y como mucho K tendría que ser 99 profe 99 si porque 99 es menor igual que 99 coma y tanto ya entonces ya tengo una primera restricción para los valores de K quien me brindaría las siguientes restricciones profe esto de que K al cuadrado es un múltiplo de 7 más 4 ya lo voy a hacer en borrador y luego lo voy a hacer así más a detalle o sea más ordenadito ahorita esto lo voy a borrar porque es para explicar nada más todo número natural todo número natural va a ser múltiplo de 7 múltiplo de 7 más 1 o múltiplo de 7 más 2 o múltiplo de 7 más 3 o múltiplo de 7 más 4 múltiplo de 7 más 5 o múltiplo de 7 más 6 todo todo número todo n natural va a ser alguna de esas opciones profe y no puede ser múltiplo de 7 más 7 sí pero ser un múltiplo de 7 más 7 es decir que es un múltiplo de 7 más es un múltiplo de 7 solo eso decir que un número es múltiplo de 7 más 8 es lo mismo que decir que es un múltiplo de 7 más 1 entonces si te das cuenta todo número natural aborda estas posibilidades no hay otra opción para n natural ya entonces eso que te acabo de mencionar lo voy a poner de manera más ordenada este k al ser un número natural un número entero tiene estas opciones es un múltiplo de 7 es un múltiplo de 7 más o menos 1 más o menos 2 más o menos 3 acá están esas opciones es un múltiplo de 7 más 1 o es un múltiplo de 7 más 6 sí por la propiedad todo esto lo he comprimido y lo he expresado así acá están las las 7 opciones que tenemos para todos los números k que son naturales ahora si k fuese alguno de estos ¿cómo sería k cuadrado? un múltiplo de 7 al cuadrado es un múltiplo de 7 y esto ya lo hemos visto por eso lo puedo hacer un poquito más rápido ahora si es un múltiplo de 7 más o menos 1 elevado al cuadrado profe sí o sí sería un múltiplo de 7 más 1 esto sería sí o sí un múltiplo de 7 2 al cuadrado es 4 y acá sería sí o sí stop 3 al cuadrado es 9 por la propiedad por lo que hemos visto en los ejercicios anteriores ahora mira si es un múltiplo de 7 más 1 más o menos 1k su cuadrado sería un múltiplo de 7 más 1 sí o sí porque es una potencia par el más o menos se convierte sí o sí o se mantiene positivo si es positivo y se convierte positivo si hubiese sido negativo en un principio lo mismo con este más menos 2 lo mismo con este más menos 3 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 entonces de acá te das cuenta de algo si este número que estoy analizando es un múltiplo de 7 más 4 y es un número cuadrado perfecto ¿qué significa? que el valor k que lo originó tiene que ser un múltiplo de 7 más o menos 2 ¿por qué? porque es un múltiplo de 7 más 4 y eso es lo que me están diciendo entonces de estos valores de k de estos valores de k que hay una serie de valores que puede asumir k yo solo me voy a quedar con aquellos solo con aquellos que son múltiplos de 7 más 2 o múltiplos de 7 menos 2 ¿sí? ya vamos a hacer eso entonces ¿cuáles son los múltiplos los valores de cada múltiplo de 7 más 2? ¿con quién empiezo? profe el 28 es un múltiplo de 7 el 30 ¿o qué valores podría ser? ¿podría yo decir que k puede ser 30? ¿o no? no, mira un múltiplo de 7 más 2 que esté dentro el primero que encuentre es que esté acá el primer múltiplo de 7 más 2 que encuentres en esta lista a ver ¿quién me escribe en el chat? ¿quién me escribe acá en el chat el primer múltiplo de 7 más 2? estoy viendo acá lo que me respondes estoy esperando muy bien muy bien 37 ¿no? porque el múltiplo de 7 sería el 35 más 2 37 luego vas aumentando de 7 en 7 ¿no? viene el 44 6 por 7 42 y le sumo 2 ¿hasta qué número? ¿hasta qué número? ¿cuál sería el último múltiplo de 7 más 2 que está en esta lista? 13 por 7 91 más 2 93 si le sumo 7 ya llego no me paso sería el 93 ya entonces ¿cuántos números hay acá? desde el 37 al 93 ¿cuántos números hay? acá hay 9 números ¿sí? ese sí es que k es un múltiplo de 7 más 2 ahora si k es un múltiplo de 7 menos 2 ¿qué valores asumen? ¿cuál sería el menor valor que sea un múltiplo el primer el primer valor vamos a decirlo así el primer valor múltiplo de 7 menos 2 que aparece acá te espero te espero muy bien muy bien excelente ya luego le sumas 7 y así sucesivamente ¿cuál sería el último? el último sería 96 a ver o no 98 a ver 13 por 7 91 es múltiplo de 7 si le sumo 7 98 menos 2 96 sí ¿cuántos números hay acá? ¿cuántos números hay 10 ya hay 10 numeritos profe ¿cuál sería la respuesta? profe ¿se escribió al digitar? sí esto es 19 ya le vas a cambiar no ¿cuántas opciones hay en total? 9 con 10 19 19 valores vamos a ponerle otro F 19 opciones hay 19 cuadrados perfectos que al ser divididos entre 7 dejan residuo 4 a mí me interesa acá hay muchas cosas que podemos aprender pero lo que más me interesa es este análisis mira yo quiero que me digas si está todo claro con este análisis que estamos viendo que estoy encerrando de hecho de color verde ¿qué tal? de esta manera de esta manera es que se trabaja con potenciación en aritmética vamos a continuar me sonrío porque he visto un ejercicio que bueno algunos de mis alumnos sabrán que me trae recuerdos de mis tiempos de de academia uff esos tiempos lo he visto y me ha traído un recuerdo de ay 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 es un suspiro de ¿cómo puede ser que yo haga estas cosas? a ver ahorita les cuento mira me dicen que 17 sobre 23 es igual a 0 he puesto he puesto esa línea como denotando que es un periódico puro ¿si? profe ¿cómo sabe que es un periódico puro? porque es una fracción irreductible primero y segundo porque este 23 no es 2 ni 5 ni ninguna potencia o combinación de ellas recuerden por teoría de que cualquier denominador en una fracción irreductible que no sea ni 2 ni 5 o potencia de 2 o potencia de 5 o combinación de ellas me va a generar periódicos puros 23 me genera periódicos puros ahora el asunto con 23 es que yo no sé cuántos dígitos tiene su periodo pero yo sí sé que es un periódico puro me piden el valor de A más Z el valor de A y el valor de Z bueno profe como yo no sé cuáles son estos dígitos pero yo sí sé que es un periódico puro entonces cuando yo busque calcular la fracción generatriz tengo que hacer esto ¿te acuerdas? se ponía ABC el numerito XYZ como numeral voy a utilizar esta línea porque es muy muy larga esta barra que tenía que dibujar sobre sobre cuántos el número que está en el denominador ¿qué características va a tener? ¿qué características va a tener este número que está acá abajo? a ver rapidito escríbeme en el chat te leo tiene que estar formado por puros nueves tienen que haber tantos nueves como cifras periódicas tiene este decimal yo no sé cuántos no pero yo sé que son puros nueves ahora bajo esto yo me voy a enfocar en encontrar el valor de Z entonces sólo me interesa lo que corresponde a la última cifra ¿sí? de este producto mira si tú multiplicas en ASPA sería 17 por 9999 igual a este ABC puntos suspensivos XYZ lo voy a resumir en esto termina en Z ¿por qué? porque ahorita estoy concentrándome en encontrar el valor de Z por 23 mira esto es un número que termina en 7 un número que termina en 7 un número que termina en 7 multiplicado por un número que termina en 9 ¿en qué cifra termina? profe la última cifra ay 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 saludos del salón de Andrea muy bien Lex muy bien excelente Frank termina en 3 ¿no? porque la última cifra de un producto va a depender de la última cifra del producto del dígito con que terminan los factores acá tengo el factor 17 el factor 9 9999 no sé cuántos 9 7 por 9 63 o sea esto termina en 3 Z por un número que termina en 3 resulta 3 resulta 3 un número que termina en 3 pregunta ¿cuánto vale Z? bajo estas condiciones ¿cuánto vale Z? ¿cuánto vale Z? escribe rapidito Z tendría que valer muy bien muy bien Z vale 1 ¿y cómo se encontraba el valor de A? bueno les contaba a mis alumnos que un problema similar lo habré visto en mis tiempos de academia y de me demoré la vida me demoré la vida encontrando el valor de A me salió el valor de Z pero el valor de A me demoré y el valor de A es el más facilito de encontrar ¿cómo profesor? agarras tu calculadora y muy bien y divides nomás derive ¿cuál derivar? divides 17 entre 23 tú agarras tu calculadora porque te van a dar calculadora no te hagas el digno es 0,7 y tanto por lo tanto A es 7 ya está si me piden A más Z sería A que vale 7 más Z que vale 1 esto es 8 profesor clave Dinamarca ¿ya? ¿qué tal muchachos? ¿todo bien? imagino que sí ¿por qué era el 3? ¿en cuál 3? a ver repasito ¿ya? este 999 es un número que termina en 9 esto es un número que termina en 7 la última cifra del producto depende de las últimas cifras de los factores 7 por 9 63 termina en 3 porque 63 termina en 3 este 23 bueno termina en 3 porque es 23 listo continuamos pregunta número 6 excelente excelente a ver a ver este es un tema de divisibilidad ¿no? así que es un problema sencillo pero me apeteció me apeteció el ponerlo porque hay algunos algunas consideraciones que te pueden ayudar bastante en un probable examen de admisión en un probable problema de examen de admisión mira me dicen de que ABCD es un múltiplo de 7 más 1 ¿ya? vamos a escribirlo todo esto ABCD es un múltiplo de 7 más 1 ADCB es un múltiplo de 11 y D profe D BAC es un múltiplo de 9 más 4 me piden hallar el menor valor que pueda asumir ABCD y de como respuesta me dicen la suma de cifras obviamente de ABCD observa atento profe aplique aplique los criterios de divisibilidad si yo aplico criterios y hago un esfuerzo por encontrar los valores de A de B y de C y de D voy a requerir mucho tiempo y probablemente y probablemente me me encuentre frente a varias posibilidades o sea para una posibilidad A va a tomar un valor B otro valor C otro valor y D otro valor entonces son muchas posibilidades entonces ¿qué es lo que espera el problema? que yo razone para poder resolverlo bueno sí criterios de divisibilidad pero yo quiero que te des cuenta de algo para aplicar el criterio del 11 era el más menos más menos y bueno y para el criterio del 9 era la suma de cifras pero ¿qué aprendiste en teoría? que si yo analizo bajo el criterio del 11 esto significa que D más B menos A menos C es un múltiplo de 11 profe pero el orden de las de los sumandos no altera la suma ¿cierto? entonces yo puedo permutar entre B y D y entre A y C a A lo voy a dejar ahí a C lo voy a dejar ahí pero voy a permutar entre B y D se puede se puede o sea mira si este número en mención si este número en mención el A D C B es un múltiplo de 11 entonces yo puedo decir con tranquilidad que A B C D también es un múltiplo de 11 porque satisfacen ambos el criterio del 11 dado que él lo satisface entonces él también lo satisface vamos a ver muy bien estás con el poder muy bien Frank sí ajá a ver seguimos lo mismo como acá se trata de una suma el orden de los sumandos no altera la suma entonces yo puedo decir que yo puedo acomodarlos en el criterio del 3 y en el criterio del 9 yo puedo acomodar los dígitos y va a seguir siendo ese mismo residuo o va a seguir siendo múltiplo de 9 dependiendo lo que te digan entonces A B C D es un múltiplo de 9 más 4 ahora para yo poder asociar o sí para poder asociar estas 3 relaciones igualdades yo necesito para aplicar la propiedad que tengan el mismo residuo te acuerdas no te acuerdas un múltiplo de A más R un múltiplo de B más R un múltiplo de C más R viene a ser un múltiplo de de qué cosa del mínimo como un múltiplo de A B y C más ese residuo común tiene que haber un residuo común entonces yo tengo que buscar que estos 3 tengan un residuo común ¿cómo haría eso? un residuo común para los 3 o sea yo tengo que de acá extraer un múltiplo de 7 conveniente para que sumado con 1 bueno tiene que ser un múltiplo de 11 ¿cuál podría ser? a ver si de acá extraigo el 11 acá tendría que sacar un 10 con este 1 tendrían que formar el 11 pero este módulo 7 ni de a balas a ver con 22 si yo quiero que este residuo sea 22 el residuo común acá ya tengo 1 esto tendría que ser 21 21 sí 21 es múltiplo de 7 así que sí lo puedes traer de acá vamos a verificar si acá cumple entonces bingo 22 si yo quiero que esto sea 22 el residuo total sea 22 como acá yo tengo un 4 acá tiene que ser un 18 y es un múltiplo de ay 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 ya encontramos ¿no? el residuo común va a ser 22 porque de acá saca un 21 y de acá saca un 18 y esto es finalmente un múltiplo de 7 más 22 esto es un múltiplo de 11 más 22 y esto es un múltiplo de 9 más 22 por lo tanto ABCD es un múltiplo del mínimo común múltiplo de 7 11 y 9 o sea un múltiplo de más 22 ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 7 9 y 11? gracias 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 que esto de acá es un número ah no son pesi ¿no? entonces sería cuestión de multiplicar porque son primos entre sí 7 por 11 por 9 693 o sea esto es un múltiplo de 693 más 22 ahora como yo quiero el menor valor que pueda asumir ABCD esto ¿cuál sería? a ver esto sería un 693K 693 por 1 más 22 no no me da de de 4 cifras entonces 693 por 2 sí puede ser 693 por 2 más 22 esto sí da 4 cifras 693 693 por 2 más 22 eso es 1408 ay 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 como me piden la suma de cifras entonces ¿qué voy a responder? va a ser 1 más 4 más 0 más 8 profesor ¿esto cuánto es? 13 como muy bien dijeron por allí muy bien muy bien muy bien muy bien todos están acá con fire listo vamos vamos a continuar vamos por la pregunta 6 todavía pregunta seria ¿ya has compartido este live en tu en tu muro en tu perfil como quieras llamarlo ¿no? si sabes compartir la flechita pues y lo compartes espero 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 que lo estés compartiendo a ver yo voy a continuar con la pregunta 7 pregunta 7 dice el padre el padre de julio le encarga ir a la tienda a comprar 8 gaseosas personales esas de vidrio no esas chiquitas al llegar a la tienda pues se da cuenta que dicha tienda cuenta con 4 marcas diferentes ¿ya? ¿de cuántas maneras diferentes podrá hacer dicha compra? asumir que cuenta con la cantidad suficiente de gaseosas por marca o sea tiene un montón de gaseosas de cada una de estas 4 marcas así que la pregunta es ¿de cuántas maneras puede hacer esta compra? nosotros hemos aprendido también en nuestras clases teóricas que esto se puede hacer así esta es una combinación con repetición pero otra manera de hacer la combinación con repetición es por medio de este de este artificio ¿ya? el artificio que para algunos les voy a enseñar y para otros vamos a repasar estas estas 8 pelotitas 8 circulitos me representan a mí las 8 gaseosas a comprar ¿ya? esto porque a ver ya ahora sí esto me representa a las 8 gaseosas personales que voy a comprar ahora de estas 8 gaseosas ¿qué están escribiendo en el chat? si los leo ¿ah? ya son 8 8 gaseosas y observa el artificio es este si yo quiero 4 marcas o sea 4 tipos de gaseosa estas 8 pelotitas que representan a las gaseosas van a ser subdivididas subdivididas voy a hacerlo así a mano mejor porque o si no va a tomar mucho tiempo mira yo utilizo 3 separadores ¿por qué 3 separadores? porque es la misma idea de cuando tengo una cuerda si yo tengo una cuerda y quiero tener 4 trozos de cuerda yo necesito hacer 3 cortes nada más ¿sí? ahora si si yo hiciese o pusiese estos separadores en esta posición implicaría que que tengo o puedo comprar o he comprado 3 gaseosas de la primera marca 2 gaseosas de la segunda marca 2 gaseosas de la tercera marca y una gaseosa solamente de la cuarta marca si los separadores hubiesen estado en esta posición acuérdate de que esto corresponde con la primera el segundo bloque con el segundo el tercer bloque con el tercero y el cuarto bloque con el cuarto entonces esta configuración de las pelotitas con los separadores significaría que he comprado una gaseosa de la primera marca 4 gaseosas de la segunda 2 de la tercera y una gaseosa de la cuarta profe si los separadores estuvieran los 3 acá al último ¿cómo se interpreta eso? ah el primer bloque es con el primero o sea significa que he comprado las 8 gaseosas las he comprado del tipo de la primera marca como no hay ninguna acá no he comprado ninguna de la segunda marca ninguna de la tercera y tampoco de la cuarta entonces me doy entonces me doy cuenta que la cantidad de maneras en las que yo pueda distribuir estos círculos que hacen las veces de gaseosas y estos separadores me darían la cantidad de maneras en las que yo puedo realizar la compra y ¿cómo es que yo voy a encontrar las diferentes formas en las que yo puedo ordenar todo esto? ah profe eso es una permutación sí pero no es una permutación cualquiera es una permutación con repetición ¿por qué? porque estas pelotitas se están repitiendo y estos separadores también vamos a considerarlos como separadores iguales entonces ¿qué estaría pasando? ¿qué tendríamos? profe este problema se resume a solamente hacer una permutación con repetición ¿cuántos elementos? tengo 8 pelotitas que hacen las veces de gaseosa con los 3 separadores 8 más 3 es 11 con repeticiones de 8 por las pelotitas y 3 por los separadores ahora una permutación con repetición es así 11 factorial sobre 8 factorial por 3 factorial ayúdame ¿cuánto es 11 factorial sobre 8 factorial por 3 factorial te doy un tiempo a ver quién es el primero que me responde esto se gana una mención honrosa de parte del profesor de aritmética el primero que escriba en el chat cuánto sale esto se gana la mención honrosa los espero a ver cuánto saldrá eso es velocidad operativa muy bien a ver muy bien quién 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 fue te ganaron jason mención honrosa de parte de todo el equipo de aritmética para jason mamani casaico saludos 1665 1665 1665 1665 1665 ya no mención mención honrosa así que gánense su mención honrosa de parte del profe de aritmética muy bien jason a ver uy pregunta 8 está potente dice dice se reparte una cantidad n mayúscula en forma ojo inversamente proporcional a quien es profesor en forma inversamente proporcional a los números 2 6 12 20 y así sucesivamente hasta el 380 y se observa que la mayor parte fue 80 gracioso no mentira y se observa que la mayor parte fue 80 hallar n bueno 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 si repartimos n de manera o de forma inversamente proporcional a los números 12 12 20 380 algo que hemos aprendido nosotros en el tema de reparto es que es que yo puedo pasar de un reparto inverso a un reparto directo invirtiendo los índices de reparto entonces si bien acá me dicen que reparte que reparta de manera inversa para mí siempre siempre va a ser mucho más sencillo trabajar con un reparto directo entonces mira va a ser un reparto directamente proporcional a quienes a un medio un sexto un dociavo así sucesivamente hasta el 1 sobre 380 ya observa observa esto entonces yo voy a obtener una determinada cantidad de de porciones de partes que va a ser numéricamente igual a la cantidad de elementos que tiene esta sucesión ya entonces voy a tener un A1 esta parte 1 va a ser proporcional a un medio esta parte 2 va a ser proporcional a un sexto esta parte 3 va a ser proporcional a un dociavo y así sucesivamente voy a llegar hasta el A sobre 380 pero no te alarmes no te alarmes mira creo que te has dado cuenta de este detalle mira este 2 ese 2 es 1 por 2 este 6 ese pulso azul ese 6 es un 2 por 3 ya este 12 va a ser un 3 por 4 entonces este 380 que va a ser que va a ser profe a ver vamos a como mira como son números consecutivos voy a sacarle la raíz cuadrada 380 19 19 por 20 380 ya listo así de fácil o sea acá hay 19 elementos y para encontrar los valores de A de B y de C ¿qué haces? mira si esto tú le llamas K si esto tú le llamas K A1 sería un medio por K A2 sería un sexto por K A3 sería un doceavo por K pero profe A1 más A2 así sucesivamente hasta el A19 profe eso no es N acaso si 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 eso es N pero A1 me está diciendo que es K por un medio A2 sería un sexto K por un sexto A3 sería un doceavo por K ¿qué puede factorizar ahí? puede factorizar el valor de K ¿qué le quedaría? sospechoso y esto es N entonces para encontrar el valor de N no me hace falta más que encontrar este valor de K pero ¿quién me va a proveer eso? esa información la mayor parte fue 80 ¿quién es la mayor parte? A1 A2 A3 o A19 acá es 1 sobre 380 bueno de todos estos denominadores vamos a llamarlo así el mayor es un medio entonces a A1 le corresponde la mayor parte quiere decir entonces de que A1 es 80 o sea acá lo pongo 80 sobre un medio es igual a K por lo tanto ¿cuánto vale K? 80 entre un medio sería el doble 160 entonces esto sería así 160 por pero ya ya te diste cuenta ¿no? esto es un medio un medio profe es profe esto es 1 por 2 2 por 3 3 por 4 ya 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 me acordé un medio tú lo podías representar así 1 menos un medio más un sexto un medio menos un tercio y vas a hacer así hasta llegar a 1 sobre 19 menos 1 sobre 20 y esto es N seguimos ya sabes ya ¿no? se va se va se va todo se va y sobrevive esto sería entonces 160 por 1 menos un veinteavo profe 19 veinteavos ¿cuánto vale N? ah ya hábiles se creen ¿no? ya N ¿cuánto vale N? N no vale C N vale 152 muy bien Alexandra Medina Cisneros muy bien Fran dieron la clave muy bien Anderson muy bien Jason oye están con con el poder ¿no? a ver 8 por 19 exacto 152 la clave C ah ya ya muy bien muchachos muy bien este problema es bastante interesante bastante interesante por eso lo quise poner esto yo lo he digitado por eso por eso por ahí se me escapó este error de digitación yo quería presionar 19 y presioné 18 hay only human como la canción ya N nos salió 152 listo seguimos todavía tenemos para si si nos alcanza para uno o dos más este también me 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 el ponerlo porque es otra consideración que debes de tener para el tema de numeración porque si no sabemos numeración acá faltarían datos mira tengo tres variables a b y n y una sola ecuación es una ecuación diofántica cuando tienes tú más variables que ecuaciones para encontrar dichos valores cuando tienes tú más variables que ecuaciones se le conoce como ecuación diofántica se espera que si yo tengo tres variables por ejemplo x y y z me den tres ecuaciones para encontrar los valores de x y y z si tengo tres variables x y y z y solo me dan una ecuación o dos ecuaciones ahí estamos frente a ecuaciones diofánticas y se se el alumno se tiene que valer de otras herramientas para encontrar los valores de las variables continuamos mira tengo esto ab ab en base n mención honrosa para la primera persona que me dé la respuesta o la clave ya acá el el enunciado mismo la forma en la que está escrito el numeral te invita te dice sabes que descompone por bloques ni siquiera tienes que pensar ya te invita ya la forma que tiene te dice descomposición por bloques a gritos y esto es 407 si yo factorizo este ab de la base n me queda n cuadrado más 1 este 407 a ver vamos a analizar 407 tiene tercia no que tiene 407 407 entre 7 no tiene entre 11 ya 11 tiene 11 ya ahora te das cuenta de algo no como se trata de números enteros dado que son cifras y base si o si tiene que ser el este 407 tiene que ser el producto de un número multiplicado por un cuadrado perfecto más 1 ya te diste cuenta 11 es un cuadrado perfecto más 1 no 37 si ah ya entonces hay esta correspondencia el tiene que ser el mientras que el tiene que ser este ya perfecto profe si n cuadrado más 1 es 37 significa entonces que n es igual a 6 para encontrar sab en base n que hacemos profe este 11 páselo a base 6 este 11 es igual al 1 5 en la base 6 o sea esto de acá vamos a ponerlo esto es 1 5 de la base 6 por 6 al cuadrado más 1 a ver quién escribe la respuesta en el chat ¿cuál sería la respuesta ya vi que respondiste ya vi ya la respuesta sería me piden a más b más n ¿cuánto vale a? a vale 1 b cuánto vale 5 profe y n vale 6 la suma es 12 a ver mención honrosa especial para quien respondió primero y luego ya las las otras menciones honrosas que también son especiales obviamente a ver a ver ¿quién fue el primero? Frank muy bien Frank Mesa muy bien Lady Cornejo ah no tú me respondiste n pero también estaba bien n vale 6 muy bien Alexandra muy bien bueno Lady también otra vez muy bien Lex muy bien Daphne ayayay excelente ya a ver profe ya que nos queda poco tiempo ¿cuál le gustaría ver? ya mira me gustaría explicarte porque yo creo que la que está un poquito distinta o demanda algo algo de sazón es la 15 ¿ya? y con esa ya sí calculando creo que ya concluimos así que si quieres mandarle un saludo a a tu amigo a tu amiga a tu profe aprovecha porque ya vamos a acabar en un rato así que ah ya vas a tomar captura de la 7 ¿no? ya a ver a ver esta es la 8 la 7 te doy 30 segundos 1001 1002 1003 1004 1005 1007 1008 1009 10010 10011 por 2 1022 más 8 1030 listo 30 segundos a ver 15 la relación de las edades de dos personas ya en un ratito pongo la 8 ya rapidito rapidito 30 segundos también 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 la 15 dice la relación de las edades de dos personas es 3 quintos si hace n años la relación de sus edades será como 1 es a 2 y dentro de m años será como de 8 es a 13 calcule la relación en la que se encuentran n y m bueno de frente estas dos edades son 3k y 5k si esas son las edades de las personas ahora hace n años hace n años él tendría 3k menos n él o ella tendría 5k menos n esta relación es 1 a 2 dentro de m años él tendría 3k más m y él o ella tendría 5k más m esta relación es como 8 es a 13 de acá tengo que tengo que yo hallar una relación entre n y m bueno mira acuérdate de esto antecedente 1 consecuente 1 antecedente 2 consecuente 2 todas las modificaciones todas las modificaciones esto es una proporción todas las modificaciones que yo le haga a esta razón o sea la misma forma de modificación que hago con esta razón tiene que ser igual o tengo que hacerla con esta segunda razón si lo hago así esta igualdad no se altera se puede alterar la razón como tal sí pero la igualdad no o sea profe si yo quiero hago esto dos veces antecedente 1 más consecuente sobre consecuente menos antecedente sí o sea yo puedo hacer esto mira la modificación es esta dos veces el antecedente más el consecuente sobre el consecuente menos antecedente ya vamos a suponer que me dio la gana de hacer eso todo lo que haga con sí todo lo que haga con él también tengo que hacerlo con él ya si esta modificación la aplico a esta razón esta modificación también la tengo que aplicar con ellos si lo hago así entonces la igualdad no se altera ahora acá yo tengo un 3k y un 5k y tengo un menos n y un menos n acá abajo cuando tengo elementos acá repetidos me conviene eliminarlos ¿cómo los elimino? restando voy a hacer esto entonces la primera modificación que voy a hacer acá es la siguiente voy a poner al antecedente le voy a sumar el consecuente antecedente más consecuente y acá voy a poner al consecuente menos el antecedente ¿ya? porque el de abajo es más grande entonces quiero que el de abajo sea el que fuese restado por el menor ya antecedente más consecuente este tengo que hacerlo con los dos a ver sería profe 3k más 5k menos n menos n 8k menos 2n acá abajo tendría la diferencia el menos el menos n con menos menos n se convierte en más n menos n con más n se van 5k menos 3k 2k profesor ahora esto tengo que hacerlo con este un medio el antecedente es 1 el consecuente es 2 1 más 2 3 profesor consecuente menos antecedente 2 menos 1 es 1 ya esta misma modificación para esta proporción antecedente más consecuente sería 8k más 2m abajo la diferencia sería 2k también arriba la suma 13 más 8 21 y abajo la diferencia 13 menos 8 es 5 ya ahora que cosa me encuentro mira 8k y 2k si al de arriba yo le quito 4 veces el de abajo desaparezco k del numerador y tendría algo de n sobre k lo mismo acá 8k y 2k yo le puedo quitar 4 veces lo del denominador y me deshago de este 8k entonces voy a hacer eso al antecedente o bueno si si al antecedente de frente 4 veces el consecuente le quito y abajo lo dejo igual pues porque abajo quiero que siga siendo 2k a ver entonces analizamos 8k menos 2n menos 4 veces el muy bien frank 8k menos 2n menos 4 veces el sería 8k menos 8k se van te quedaría así menos 2n sobre 2k es igual el menos 4 veces el 3 menos 4 veces 1 menos 1 y abajo lo dejo igualito esto menos 4 veces esto sería 2m acá acá abajo el consecuente no se toca 21 menos 4 veces 5 21 menos 20 1 1 y abajo lo dejo igual se va el se va el este menos con este menos este 2 con este 2 ya te diste cuenta no muy bien mili muy bien frank muy bien entonces n es acá como 1 es a 1 m es a k como 1 es a 5 listo profe entonces de acá k sería n de esta primera relación k sería n y de esta relación k sería 5m ¿en qué relación están n y m en la relación de 5 a 1 n es a m como 5 es a 1 acá lo interesante y lo importante que quiero que te lleves de este ejercicio es esto de que si yo tengo una proporción y yo quiero que la igualdad se mantenga ojo la razón puede cambiar pero la igualdad no cuando hago modificaciones la razón puede variar sí pero si estas modificaciones que hago con esta razón en la misma forma lo hago con esta segunda razón vas a caer en cuenta que la igualdad se mantiene ¿sí? bueno chicos eso es todo por esta ocasión nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.